¡Suscríbete al canal! Pero mejor volatilizar este puesto de escucha, por si acaso, ¿no? Por la seguridad de nuestra nueva nave de guerra. Y ninguna otra razón. Templanta, aquí el escuadrón Vanguardia. Estamos acercándonos al puesto de escucha. Excelente. Cuando lleguéis, deberíais poder sintonizar las comunicaciones imperiales gracias a Ardo y a su red de espionaje. En formación con la corbeta. Ahora de distracción durante el ataque. ¿Cómo encontró el jefe este puesto de escucha en mitad de la nada? ¿Me lo recordáis? Envió un mensaje que esperaba que el imperio interceptara, revelando así el puesto de avanzada. Y picaron. ¿Qué plan más enrevesado? Era imposible saber que funcionaría. A no ser que el mensaje fuera tan tentador que el imperio no pudiera dejarlo pasar. ¿Qué podría ser tan tentador? Esta es la historia. James no nos lo quiere decir. Pero es la semilla de una trampa preciosa. Concentrémonos en la misión. Ya estudiaremos los detalles después. No me hagas ir a por ti. Reagrúpate ya. No te quedes atrás, Cinco. No te quedes atrás, Cinco. No soportan que estemos construyendo una nave nueva con sus restos. Ahí está el puesto de escucha. Inhibiré los sensores imperiales al aproximarnos. Me encanta. No nos verán venir. Hagamos que se arrepientan de espiar a la nueva república, ¿eh? Y así no apareceremos en los sensores imperiales. Sígueme, Cinco. Haremos una pasada de bombardeo. Grace y yo nos encargaremos de las defensas de la estación y de las patrullas de cazas estelares. Vamos allá, Cinco. Danes con todo lo que tengas. Bien, casi lo tienes. A mi señal. Suelta las bombas. Ahora. Ok. Es una incursión. Alegra a las patrullas, Dal. El enemigo me tiene en el punto de mira. Muy bien. Tienes talento, Cinco. Ahora bombardea el resto de los receptores. Activad el sistema de transmisión. Tenemos que solicitar refuerzos. Uno. Rápido, destruid las parabólicas antes de que pidan ayuda. Escuadrón, atacad a las parabólicas de la estación. El imperio no podrá solicitar refuerzos sin ellas. Escuadrón, atacad a las patrullas de la estación. Para que puedan pedir ayuda. No he sentido desde aquí. Nada más, Cinco. Ya estás a salvo. Buenísima. Poniéndome a la formación. Siguen intentándolo. Está operativo el sistema de transmisión. Bien. Voy a solicitar refuerzos. Parabólica destruida. Bien hecho. ¡Hemos perdido una parabólica! El enemigo está por todas partes. Habéis permitido que destruyan nuestras parabólicas. Adiós a la llamada de auxilio. Buena puntería, Cinco. Nadie vendrá a ayudar a los imperiales. Buen trabajo. Los imperiales ya no podrán pedir refuerzos. ¡Basta ahí! ¡Basta a la resaida! ¡Basta ahí! ¡Basta ahí! ¡Me han dado! ¡Espresionante! Solo queda un receptor. ¡Acabemos con él! Vale, voy hacia mí con suministros. Ya estás bien. Vaya cico, les has dado bien. Los receptores están acabados. ¡No hubiera hecho! ¡Me han dado! ¡No hubiera hecho! ¡Eso dejará marca! ¡No hubiera hecho! ¡No hubiera hecho! Las contramedinas que se han salvado ¡Impacto recibido! ¡Van a por Frisk! ¡Voy en camino! El enemigo me está necesitando ¡Recibido! ¡Nave detrás de nosotros! ¡Recibiendo fuego, enemigo! ¡Recibiendo fuego, enemigo! ¡El interior está picando! ¡Se cubro! ¡Todo listo! ¡Todo tiro! ¡Me están picando! ¡Recibido, zurrata guardia! Demos voz conmigo junto al puesto de escucha. Bien, cinco, entra en formación junto a la estación. Acabemos con los sistemas térmicos. Vamos a tener que quedarnos contigo. Los sistemas térmicos están en la trinchera que mordea la estación. Entrad a esa trinchera y dadles caña. ¡Está bien, farmacia! ¡Ataca esa trinchera, cinco! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Esto está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.